Hoy probamos Mythic Worlds de Modern Times. Mythic Worlds sirve de color dorado pálido, muy profundo y con una espuma blanca. La burbuja es muy pequeña y rocosa. En nariz destacan notas a frutas tropicales, que recuerdan a maracuyá y a mango, con una leve nota cítrica. En boca, versus una hipa tradicional americana, es mucho más densa, con más cuerpo. Aún así no tan efervescente como otras versiones. Destacan también muchas notas a frutas tropicales, que son las que corresponden según nariz. Maracuyá, mango, pero también destaca un leve amargor cítrico, con notas a cáscara de naranja y cáscara de limón. A medida que la cerveza se instibia, también destacan notas a durazno. La cerveza es muy larga, el retrogusto es muy frutal y destacan más las notas a limón. Nuevamente, el amargor está en un promedio más bajo. La cerveza es seca, invita a seguir bebiéndola. Esto es entonces Mythic Worlds de Modern Times. Muy frutal, bien intensa. El amargor para seripa, dentro de todo, está un poco medio bajo, pero está muy, muy rica esta cerveza. Para gente que busca cervezas más frutales sin tener fruta, esto es lo que están buscando. Vamos a dejar el link en la descripción del video para que ustedes puedan comprar esta cerveza. Están también los links para que ustedes me sigan en redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook. Dejen sus comentarios, por favor. Los estoy leyendo todos y respondiendo todos. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy atento. Eso sería todo entonces. Que estén muy bien, cuídense. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao, chao.